¡Que viva nuestro próximo gobernador! ¡Que viva, viva, viva! En un acto lleno de símbolos, pero con un contundente mensaje en contra de la corrupción, Leonidas Gómez inscribió su candidatura a la gobernación de Santander este sábado 27 de julio. Acabo de inscribir mi candidatura a la gobernación de Santander. El próximo acto será el primero de enero, la posesión. Y eso se lo voy a deber a ustedes, que están haciendo una campaña entusiasta, comprometida. En retribución no los voy a defraudar. Voy a entregar hasta la última gota de sudor por hacer que Santander recupere la grandeza y los santandereanos, los empresarios no se sigan yendo, no sigan vendiendo o llevándose sus fábricas para otros departamentos con cualquier pretexto. Leonidas Gómez abandera el proyecto de dignidad santandereana, el cual reúne a ciudadanos independientes y sin partido, así como a los partidos Polo Democrático, Alianza Verde y Colombia Humana UP. Vamos por la salud, vamos por la educación, por los deportes, vamos por los artistas, vamos por el gran Santander, vamos a recuperar la confianza. Pero no me dejen solo. ¡Que viva Leonidas Gómez! ¡Viva! En 2015, Leonidas Gómez fue candidato al primer cargo del departamento, obteniendo más de 230 mil votos, y en 2018 fue elegido el senador con la más alta votación de Santander, situación que le ha dado un gran espacio en la política regional, que ven en Leonidas el candidato alternativo para lograr el verdadero cambio que necesita el departamento.